Estamos en el club Atlético Neuquén mostrando lo que es la parte del gimnasio ahora acá estamos con el presidente Juan, no deja de crecer Atlético Buenas Charly, buen día Sí, la verdad que seguimos trabajando como te comentaba recién, día a día y tratando de que cada día irle agregando cosas a la institución que beneficie a los chicos porque en definitiva todo lo que uno hace y lo que trabaja en el día a día es para el chico y para la familia obviamente que también lo vamos a hacer extensivo a la familia del club que van a poder venir acá al club va a haber un profesor a la mañana durante todo el día en realidad Bien, nos comentabas en ese aparato pueden... Sí, nosotros esto fue algo que compramos hace un año y pico atrás que se lo compramos a dos profes que son muy conocidos y trabajan 16 jugadores por estación en el momento pueden haber 16, 20 jugadores permanentemente trabajando más los equipos que hay anexados también dentro del gimnasio así que tenemos más o menos para dos planteles pueden trabajar acá dentro tranquilamente además la posibilidad de trabajo un referente histórico de la institución como es Jesús Mora está Jesús Mora que lo tenemos que él viene trabajando ya en gimnasio hace muchísimo tiempo y que bueno que es una persona muy arraigada al club y que nosotros la queremos acá adentro y bueno justo se dio esto y lo pudimos convencer a Jesús y ya está trabajando acá en el club bien hay muchos proyectos algunos a largo plazo otros medianos ¿hay posibilidades de dar clases? Sí nosotros veníamos bueno ahora justamente estamos trabajando en un curso de RCP que comenzó ayer y que va a tener una duración de más o menos de 30 días porque vamos a ir haciendo primero arrancamos con los profes todos los profes acá del club que son alrededor de 30 35 profes así que estamos trabajando con ellos y también próximamente si Dios quiere tenemos un proyecto ahí que calculo que en un mes vamos a comenzar a dar clases de apoyo acá dentro del club dentro de la institución ya tenemos preparado tenemos ahí los profes que van a trabajar así que queremos ver esa posibilidad porque vemos la necesidad que el chico en junio julio en los meses o se acerca el fin de año y empiezan a a faltar al club porque se llevan materia porque están pasando esas situaciones así que bueno queremos ver si les damos una mano en ese aspecto así que estamos trabajando para eso muchas felicitaciones y a seguir creciendo bueno gracias 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 charlie yo